¡Ay turca! ¡Ay turca! Ese viene pa'l juro. Aquí no se me van con eso, a mí porque las entrego todas ahí arriba, en Marzalán. ¡Ahora! ¡Ay navia! ¡Va para adentro! ¡Ay navia! No, no, va pa' arriba, pa' arriba. ¡Ay va pa' arriba! ¡Ay va! ¿Dónde va? ¿Dónde va a ir a él? ¿Van a ir a? Mira esta con otro. Nomás que la gente no los eche. No la van a hallar, coño. ¡Ay, me equipo! ¡Ay, me equipo! ¡Ay, equipo! Mira. Escucha. Esto es chido. Le decías te va, escucha. Y yo, coño, fue todo el o no. Yo todo uno ve como un buzo. ¡Ay! Si te pones arriba, claro que está cogiendo, aquí están todos los perros callados. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para arriba otra vez! ¡Para abajo, ya lo cogieron! ¡Ya lo cogieron! ¡No, no lo cogieron! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Anderina! ¡Venga! ¡Mira dos! ¡Doblete! ¡Otro la guasa! ¡Eh! ¡Aguasa! ¡Doblete, papi! Ese es el primero de arriba. ¡No, mira! Este es limpio, Esteban. Ahora sí se lo cargo ahí. ¡Venga! 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 ¡Venga!